Ponen a un pie de la cárcel a Martín N., quien azotaba con violencia a mano armada en callejones del centro. Lideraba una banda dedicada al robo con arma de fuego. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a Martín Roberto N., de 34 años de edad, señalado como presunto líder de una banda dedicada al robo en el Callejón de la Libertad, San Cayetano y Gritería, por la aportación de un arma de fuego. Los integrantes de policía realizaban un operativo de rutina por los callejones, cuando en Gritería recibieron una denuncia ciudadana sobre tres masculinos afuera de un domicilio, que presuntamente usaban para perpetrar ilícitos y se encontraban inhalando sustancias tóxicas. De manera inmediata, los elementos se trasladaron al lugar para ubicar y poner a resguardo a los individuos y al notar la presencia policial, uno de ellos huyó por uno de los ramales de callejones, mientras un tercero se tornó agresivo y comenzó a forcejear, cayendo de entre su ropa un arma de fuego, evidencia de los atracos llevados en días pasados. El sujeto, ahora detenido y trasladado a la comisaría municipal, fue puesto a disposición del Ministerio Público, por lo que la autoridad exhorta a todo aquel agraviado que interponga su denuncia para encerrar por varios años al supuesto ladrón.